De regreso amigos aquí en Tribuna Deportes, gracias por continuar con nosotros prácticamente en la recta final. Y para ello vamos a regresar con nuestra compañera Ingrid Martínez que nos tiene ya todos los detalles de lo que está ocurriendo con las redes sociales, concretamente en Twitter. Estamos contigo Ingrid, adelante. Vamos a dar inicio de lleno a esto que son redes sociales deportivas. Las comenzamos con Espacio Deportivo, donde la Comisión Disciplinaria castiga a Cuauhtémoc Blanco con un partido de suspensión y una multa de 500 salarios mínimos. Por esto que anda haciendo de hacerle burla a los árbitros, lo cual es antideportivo. Medio Tiempo nos comenta que Araujo desea transmitir emociones a jóvenes Chivas en el Clásico. Realmente yo creo que Chivas va a ganar y esto sí se va a lograr. Amantes del deporte, Muriño, un Madrid-Barça detiene el mundo, pues todos dejan lo que tengan que hacer con tal de ver este partido. La jugada Tengo paciencia, según Guardado, pues dice que no está dando el 100% en su nuevo equipo, pero él lo va a hacer y tiene paciencia para conseguirlo. Enrique Bermúdez, más que justa la nominación a la selección de Carlos Elgut y Peña, que ha tenido una destacada actuación con León. Recordemos que León ha dado unos partidos excelentes, muy buenos jugadores. Golpe a golpe en ESPN, Arturo Gatti, candidato al Salón de la Fama, uno de los mejores boxeadores que hemos tenido. Por otro lado, les recuerdo que hoy voy a ir a la Udla, vamos a visitar a los aztecas de la Udla y este material se va a estar mostrando la próxima semana. Recuerden que pueden escribirme a arroba tribunadeportes o arroba mojarrita 90 a mi cuenta personal. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias Ingrid, estaremos muy pendiente. ¿Las cuentas de Twitter las repetimos? Sí, 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 claro que sí. Arroba Miguel Ángel Vierte en mayúsculas para que nos sigan. ¿Y arroba? Alberto Fabris. Alberto Fabris, la de un servidor. Arroba Pablito Arana. La última, la última y nos vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo está listo para que aquí en el Estadio Universitario Bob en unos minutos se ponga en marcha la undécima fecha del torneo Apertura 2012 de la Liga de Ascenso MX, donde los lobos recibirán a los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Partido importante donde la consigna para los poblanos será mantenerse entre los punteros, recordando que actualmente marchan en la cuarta posición de la tabla general con 16 puntos y buscarán su quinto éxito en casa y segundo de forma consecutiva. Al respecto, escuchamos al defensor y capitán Alex Diego, quien nos explica lo que espera de este compromiso. Partido complicado, como todos, se va a venir encerrado, a venir a tratar de hacer su partido. O sea, no hay que ser muy inteligentes para sacar el resultado. El zaguero Manuel de la Torre y el delantero Jesús Cruz Gutiérrez son baja temporal del equipo. El primero sufrió una distensión de ligamentos cruzado en la rodilla derecha que ameritará intervención quirúrgica, mientras que Alex de Irapuato está sometido a estudios y trabaja de manera diferente al equipo. Así todo está listo para que en unos momentos se ponga en marcha una jornada más del circuito de ascenso. Nosotros regresamos al estudio. Gracias a Ernesto Romero, muchas gracias a nuestro compañero por el reporte. La última y nos vamos también. Michael Schumacher se retira definitivamente de la Fórmula 1 cuando termine la temporada 2012 por falta de motivación tras una carrera llena de éxitos en la que disputó más de 300 grandes premios. Anunció el piloto en el circuito japonés de Suzuka que ha sido absolutamente todo. Dijo, hacía varios meses que pensaba en ello y Mercedes tuvo la oportunidad de contratar al británico Lewis Hamilton. Eso facilitó mi decisión. Dijo Shumi, de 43 años, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, que en 2010 había vuelto a la competición tras tres años sabáticos entre 2007 y 2009. Ahora le quedan por disputar seis carreras de la temporada 2012, en las que intentará ganar un último gran premio para despedirse como lo grande que ya es, pero es definitivo. Michael Schumacher dice adiós a la Fórmula 1. Y ya que estamos en el automovilismo, también mencionar lo que está ocurriendo allá en Japón. El mexicano Sergio Elcheco Pérez, de la escudería de Sauber, todavía de Sauber, terminó en la posición 12 en las prácticas 1 y 2 del Gran Premio de Japón, que se está corriendo allá en el circuito de Suzuka. Registró un tiempo de un minuto con 35 segundos, 584 centésimas. El mexicano terminó por detrás del español Fernando Alonso, que hizo un minuto con 35 segundos, 484 centésimas, quien está precisamente lidereando la clasificación mundial de la Fórmula 1. Así es que el mexicano en sus dos primeras pruebas, en la posición 12, buscando podio precisamente allá en Suzuka, allá en Japón. Esto será a la una de la mañana a tiempo de México de este domingo. Por su parte, la selección mexicana de fútbol disputará sus últimos dos partidos dentro de la fase eliminatoria, con algunas novedades de entrada. Está de regreso Antonio Naelson-Ciña. También aparece la ausencia del portero Jesús Corona, que no deja de ser algo sorpresivo, el llamado de Carlos Peña, así como de algunos olímpicos, como Diego Reyes, Jorge Enríquez, Héctor Herrera. Ahí podemos observar la lista completa, donde aparece Guillermo Ochoa de Lagaccio, Alfredo Talavera del Toluca, mientras que los defensas serán Francisco Javier Rodríguez del Stuttgart, Héctor Moreno del Español, Diego Reyes del América, Irán Mier de Rayados, Israel Jiménez de Tigres, Severo Mesa de Rayados, además de Jorge Torres Nilo de Tigres y Adrián Aldrete del América. Los mediocampistas convocados fueron Gerardo Torrado de Cruz Azul, Héctor Herrera de Pachuca, Jorge Enríquez de Chivas, Andrés Guardado del Valencia, Ángel Reina del equipo de Monterrey, Elias Hernández de Tigres, Javier Aquino de Cruz Azul, Ciña de Toluca y el Gullit Peña también, que ya mencionábamos para el ataque. El director técnico José Manuel El Chepo de la Torre llamó a Javier Chicharito Hernández del Manchester United, Auribe Peralta del Santos y Aldo de Nigris del equipo de Rayados de Monterrey. La lista para las últimas dos de la selección en esta primera fase de la eliminatoria. Y esta mañana, esta mañana de viernes, con la participación de 162 jugadores, se puso en marcha la etapa 13 del torneo MBS de golf allá en el Club El Cristo. Los exponentes buscarán el primer lugar del evento para clasificarse a la final que se llevará a cabo allá en Puerto Vallarta. En noviembre, el director general de la gira MBS, Eduardo Martínez, indicó que este torneo se está convirtiendo en una verdadera tradición, ya que se juegan más de 40 etapas al año en las que participan alrededor de 5 mil golfistas. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención a lo largo de esta semana. Fin de semana muy completo. No olviden, en unos minutos estaremos transmitiendo a través de la mejor 12.50 de AM el encuentro entre lobos y leones negros, estaremos listos. Y todo el fin de semana, noticias, arroba Tribuna Deportes, www.periodicodigital.mx. La transmisión de fútbol, por cierto, no olvides seguirla en Twitter, arroba Tribuna Deportes y en el periódico digital. Fin de semana completo deportivo, como siempre, aquí en Tribuna Deportes. Beto Fabris. Buenas tardes, buen fin de semana, que ganen sus favoritos, que disfruten sus eventos deportivos. Pásela muy bien. Miguel Ángel Bir, despídenos. Gracias. Y mándanos con lo que nos gusta tanto. Hombre, está excelente. Buen fin de semana para todos, que disfruten y que disfruten esto también, amigos. Rosy Huntington es nuestra madrina de viernes para despedirnos en esta primera semana de Tribuna Deportes. Gracias, que la pasen bien. Gracias, que la pasen bien. Gracias, que la pasen bien. Gracias, que la pasen bien.